Que hay que tenerse el respeto y no faltarle el respeto a los profesores y compartir entre todos. Compartir con amigos, ser amable. Ser amistoso, no faltar el respeto a los profesores y compartir. Respetar a los mayores, compartir con mis compañeros, si uno no tiene algo, dar, prestarle. Y eso es lo que pasa. La definición de convivencia escolar es la acción de relacionarse con otros miembros de la comunidad escolar para enfocarse en el logro de los objetivos educativos y su desarrollo integral. ¿Es importante para nuestro liceo la convivencia escolar? Hola, mira, la convivencia escolar, como tú lo dices, es muy importante. Ya que este concepto que es muy nuevo en los colegios, está promoviendo el buen trato, el respeto. Y a la vez también poder incluir a todos aquellos estudiantes que son distintos unos a otros, a que puedan tener un ambiente de tolerancia y que puedan ser felices acá en la escuela. Así que es muy importante tener este concepto muy arraigado en cada uno de los estudiantes, apoderados y profesores. ¿Y cuáles son las nuevas propuestas de convivencia escolar para nuestro colegio? Mira, una de las propuestas o varias es poder hacer que el niño esté aprendiendo a convivir con el otro. Para eso hemos traído algunos talleres a diferentes cursos de sexualidad, del buen trato, de la ley de inclusión. Y a la vez también talleres de deportivos y de arte, donde los chiquillos puedan expresar todos sus sentimientos y sus ideas. También estamos trabajando con talleres de cocina, ya, tanto con estudiantes, con apoderados. Y también con los profesores, también ellos han estado participando porque ellos también son parte de la convivencia. Se vienen muchas cosas y dirás poder ir aprendiendo esto que se vienen con muchas cosas nuevas. ¿Y estos talleres, nuevas propuestas, desde qué cursos hasta qué cursos están permitidos que los niños vayan? Mira, la convivencia escolar, como te digo, corresponde a la comunidad educativa. Y la comunidad educativa incluye apoderados, profesores, estudiantes. Entonces, están dirigidos desde NT1, ya, desde prekínder, hasta cuarto medio. Ahora, cada taller es variado de acuerdo a la edad y al interés de cada estudiante. Si llegaste, saluda. Y si te va, despídete. Si ofendiste, pide disculpas. Si recibiste un favor, dale gracias. Si prometiste algo, cúmplelo. Si no sabes hacerlo mejor, entonces no critiques. No sabes si es cierto, entonces no lo comentes. Si no entiendes, pregunta. Si algo no te pertenece, no lo tomes. Si pedes algo prestado, devuélvelo. Si ensuciaste, limpia. Y si rompiste algo, repáralo. Aunque alguien no te caiga bien, respétalo. Si amas, demuéstralo.